Actor mexicano se rehúsa a cumplir su condena y prefiere dejar de existir Este primero de mayo se realizará la próxima audiencia del caso del artista oriundo de Mazatlán que se lleva a cabo en la ciudad de Miami en Estados Unidos luego del altercado vial que protagonizó con el sexagenario de origen cubano Juan Ricardo Hernández quien pereció días después del hecho Ahora una revista mexicana publicó un relato basado en un allegado al actor en el cual se revela que Lai está totalmente deprimido Además la fuente compartió que a raíz de los resultados de la necropsia de Hernández se determinó que este perdió la vida a causa del puñetazo que le propinó el sinaloense por lo que la situación jurídica de él se vuelve más compleja Aunado a esto salió a relucir que la fiscalía que lleva el caso cambió de fiscal para contar con los servicios de uno o más experimentados en el tema y que pueda convencer al juez de dictar sentencia justa También se ha rumorado que el actor podría enfrentar cargos por homicidio involuntario u homicidio en segundo grado Las felonías en el estado de la Florida se tienen que llevar a juicio dentro de 175 días Puede ser que ese periodo se extienda, puede ser que sean 180, 190, 300 Pero lo que sí está claro es que en ambas situaciones el castigo será la prisión y la diferencia será el tiempo de condena Haciendo mención al referido texto, todo parece indicar que este panorama ha desencadenado una de las peores crisis en el Istrión debido a que se siente culpable de haber ultimado a Hernández En este sentido, la fuente también contó que Pablo siente total vergüenza de pensar que sus hijos podrían visitarlo en la cárcel pues él siempre ha tratado de ser el mejor ejemplo Adicionalmente, se dijo que el protagonista de Virreyes contra Godínez no está dispuesto a soportar la situación y sumado a los problemas de amenazas para su familia han desencadenado en que él tenga pensamientos serios de acabar consigo mismo